Hola, hola, saludos a todas las personas que siempre siguen nuestras transmisiones desde Pro Honduras Network. Como pueden observar en esta tarde nos encontramos a las afueras de la Organización de Estados Americanos, donde recién hace unos minutos el congresista Luis Redondo acaba de salir de una reunión con la Secretaría General de la OEA. Como saben, en teoría, el convenio de la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad venció el pasado 19 de enero, según una versión oficialista del gobierno de Juan Orlando Hernández. El día de hoy vamos a hablar acerca de ese tema con Luis, ya que él ha presentado un informe y nos va a explicar un poco más acerca de esta iniciativa que ha desarrollado como diputado del Congreso Nacional. Hola Luis. Bueno, estoy contento de poder compartir. Gracias por la cobertura Pro Honduras Network. Nos encontramos en Washington D.C., en las afueras de la OEA, y acabamos de salir de una larga reunión con la Secretaría de la OEA, donde ha conocido un informe y una documentación que nosotros hemos venido preparando a lo largo de varios años, siendo parte del Frente Parlamentario de Apoyo a la Maxi, que está constituido por varios diputados y que en la actualidad, está Yahvé Sabillón, es el presidente, ahí está David Reyes, está también Doña Doris Gutiérrez y está Tomás Ramírez, entre varios diputados. Entonces se ha preparado una documentación y un informe donde hoy, después de una larga reunión, hemos compartido con una de las partes del convenio. Recuerda que el convenio tiene dos partes, la parte de Honduras como estado y la parte de la OEA. Entonces nosotros que hemos estado siendo parte legitimada o involucrada desde el principio de la génesis de la aprobación del convenio y desde que de la lucha social se empezó a pedir una respuesta o una solución al combate a la corrupción contra los corruptos y corruptores en Honduras y a eliminar el paraíso de impunidad que goza la red criminal que gobierna el país. Pues bien, pues entonces salió la Maxi como producto de esa demanda del pueblo y nosotros lo que hemos hecho es ir documentando. ¿Qué va a pasar ahora? Pues entonces, después de esto que hemos presentado hoy, vamos a compartirlo con ustedes, algunos detalles. Esta tarde a las 5 de la tarde estaremos transmitiendo, estaremos compartiendo algunas de las cosas que contiene este informe, que contiene esta documentación y que sepa el pueblo hondureño que vamos a seguir luchando. No es esto lo único que estamos haciendo. Hay otras visitas, hay otras reuniones acá en Washington con todo lo que pueda ayudar a defender y a poder seguir luchando contra la corrupción y combatir la impunidad en Honduras. Así que estaremos compartiendo esta tarde. Así es, Luis. Bueno, muchas de las personas que comentan siempre en nuestras transmisiones hacen referencia a que en realidad piensan que la Maxi no hizo nada en el país. Yo sí les hago un llamado y es que tengamos una reflexión profunda. Si la Maxi en realidad no está afectando los intereses de nadie en Honduras, ¿por qué la negativa por parte del gobierno, por parte de gran cantidad de diputados señalados por esa misión de apoyo en sus líneas de investigación, se negaron totalmente a que fuese renovado el convenio hasta el día de hoy? Hágase usted esa pregunta en sus casas y pues precisamente por ello es que nosotros queremos llevar esta información a ustedes. El día de hoy pues Luis tomó el tiempo para venir y traer esta recopilación de información sobre las líneas de investigación que estaba desarrollando la Maxi para pues traerle ese mensaje a la OEA de que el pueblo hondureño quiere que la lucha contra la corrupción y la impunidad continúe. Según información, varias de las líneas de investigación que llevaba la Maxi hasta el momento afectaban directamente los intereses de la familia Hernández y muchos diputados actuales y hasta personas que forman parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ahí es donde viene el interés por desaparecer totalmente la Maxi y también la UFECI que era el brazo de la Maxi en apoyo a esta lucha contra la corrupción. También el día de hoy vamos a estar ahondando un tema que publicamos hace unos días en nuestras redes y es ese contrato millonario que firmó el gobierno de Juan Orlando Hernández para realizar lobby político aquí en Washington D.C. y de esta manera intentarle lavar la cara al gobierno. Luego de la salida de la Maxi se enfrentan a una seria problemática, les va a pasar un costo político porque muchos sectores de poder en Estados Unidos hicieron presión para que la Maxi continuara, ya que Estados Unidos considera que uno de los problemas torales por los que cientos y miles de ciudadanos migran a este país es por la corrupción que roba millones a las arcas del Estado y que empobrece nuestro país y también le priva a la población del derecho básico a la salud de la educación, entre otros. Así que pues vamos a estar ahondando sobre estos temas el día de hoy a partir de las 5 de la tarde, hora en Honduras, 6 pm, hora en el este de Estados Unidos. Les invitamos a estar pendientes de esta transmisión, vamos a llevar a ustedes información sumamente importante para el futuro del país y vamos a analizar qué va a pasar ahora luego de que la Maxi pues ha sido prácticamente eliminada de la agenda política de Juan Orlando Hernández. Pendiente gente, los invitamos a compartir esta transmisión y pues también a que estén en sintonía de este Facebook Live que vamos a realizar en horas de la tarde. De mi parte yo me despido y les dejo a Luis para pues no sé qué más querés agregar Luis. Solamente es importante que ustedes sepan como lo dijo Gabriela recién que la lucha contra la corrupción, contra la impunidad para poder recuperar todo lo que se han robado los corruptos y corruptores sigue, debe mantenerse firmes. Las personas que dicen es que ya no hay nada que hacer y han perdido la esperanza les digo no. Mientras existan personas en Honduras como el Consejo Nacional Anticorrupción, mientras existan fiscales como Luis Santos, mientras existan diputados, cuando existan personas que sin necesidad de tener ningún puesto están decididos a hacer una lucha frontal contra la corrupción, nosotros vamos a tener la esperanza de construir un mejor país con mejores políticas públicas y con mejores resultados para garantizar un ambiente donde se pueda generar inversión, por lo tanto empleo y evitar con eso que la gente migre de Honduras. Así que los esperamos a las cinco para hablar ampliamente de esta extensa reunión que tuvimos hoy aquí en la Secretaría de la OEA y de algunas otras cosas que hemos estado haciendo por acá con el objetivo de defender ese arquetipo, ese modelo de lucha de corrupción que salió de las calles de la demanda del pueblo de Honduras para acabar con la red criminal que saquea los recursos del país.